Bueno, está con nosotros, dentro del programa que tenemos de entrevistar a candidatos a puestos de elección popular en estas próximas elecciones, Claudia Irales Mesa, candidata a senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, Claudia. Cuéntenos un poco de usted. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio que hoy nos sintoniza. Bueno, pues mire, aquí estamos visitándolos, visitando este municipio de Los Cabos. Desde el día de ayer hemos tenido una ardua agenda aquí en el municipio y hemos estado también en otros días. Y pues comentar un poco, yo sé que la gente quisiera saber más de quién es Claudia Irales. Pues Claudia Irales es una mujer joven, madre de familia, que tiene tiempo al interior del partido y hoy se le da esta gran oportunidad de ser candidata al Senado de la República de la mano y de la compañía de un gran hombre y amigo, que es Juan Alberto Valdivia Alvarado. Que ya estuvo también por aquí con nosotros. Sí, ya ha sido. Y a ver, platicando un poco de la experiencia que tienes en el, no solo en el partido, sino en este involucramiento político que se requiere para llegar a un puesto como la senaduría, ¿qué es lo que has hecho? Sí, mire, estoy egresada orgullosamente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la licenciatura en Derecho. Y pues al interior del partido he estado como secretaria jurídica dentro del partido y también estuve trabajando en alguna dependencia federal en el área jurídica precisamente. Y pues también un poco de asesorías jurídicas a lo largo de, desde que terminé mi carrera hasta el momento de que se me dé esta oportunidad. Es parte primordial para ser senador, el conocimiento de las leyes, ¿no? Claro que sí, es la función principal de un senador, ¿no?, el legislar. Pero obviamente también creo que aparte de legislarse, tiene que tener mucho la vocación de servicio para poder gestionar y poder así el tocar muchas puertas para poder generar las mejores condiciones para la ciudadanía. En ese sentido, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Una de las funciones primordiales de un senador de la República es analizar la política exterior para que se va desarrollando a través del Ejecutivo Federal para respaldar las decisiones de la presidencia. Hoy en día me parece que la situación diplomática de nuestro país, en concreto con Estados Unidos, está colgada de hilos. ¿Qué puede hacer un senador, qué pueden hacer ustedes, qué puedes hacer tú, para que este trabajo nos ponga donde tenemos que estar como país en el próximo periodo? Sí, mire, pues eso que usted comenta, ¿no?, últimamente hemos visto cómo se ha desarrollado ese tema con nuestro país vecino. Y la verdad, pues, es el trabajar arduamente. Creo que parte fundamental también es utilizar esa diplomacia para poder generar mejores condiciones. Tenemos que sentarnos a diálogos, tenemos que trabajar arduamente para que podamos tener una mejor relación con nuestro país vecino y así poder sacar adelante todos estos temas que le competen a México, que le competen a todo nuestro país. Claudia, aquí estoy viendo, por parte del PRI vienen dos, Juan Alberto, ¿con él vas a competir o uno de ellos dos o los dos van a entrar para ver si se pueden quedar? No, somos en fórmula, es primera, que es Juan Alberto Valdivia Alvarado, y en segunda fórmula su servidor. Entonces vamos a la par, es como un equipo. Porque son dos senadores por el estado de Baja California Sur. Son dos senadores, precisamente. Entonces, ¿pueden estar ustedes dos? Sí, de hecho, se supone que es a nivel de la votación. Un voto que se le genera para Juan Alberto es un voto para mí y en viceversa, ¿no? Ok, nomás es para que... Sí, claro, claro. Y de todos estos, son 12 los candidatos que van a ser, que quieren ser senadores. Es correcto, ¿no? Sí. Sí, y de esos 12 senadores, ¿cuatro son mujeres? Sí, la verdad que sí, ya lo platicábamos ahorita fuera del aire, la participación de la mujer, que es muy primordial y fundamental ahorita en estos tiempos actuales. La mujer ocupa un papel fundamental y como mujer, pues ya queríamos tener también varios espacios que se nos siguieran abriendo esas puertas para poder nosotros también demostrar la capacidad que la mujer tiene y que puede representar dignamente. En este caso, pues como mujer yo soy orgullosa de poder representarlas. Hay muchas mujeres que están al interior del partido al que yo represento, que también tienen muchas capacidades y que el día de hoy, pues estamos de la mano trabajando. Hoy me toca representarlas con esta candidatura y vamos a trabajar muy de la mano por las mujeres de este estado que tanto quiero y que la verdad, pues creo que la mujer es una guerrera incansable y por lo tanto, Claudia también es una guerrera muy incansable y va a trabajar arduamente por todos. ¿Conoce a todos sus contentientes? Sí, claro que sí. ¿A todos? Sí. Sí. Perfecto. Me llama la atención un tema en particular hablando de lo que se puede hacer para trabajar en este sentido, que es la militarización de la frontera por parte de Estados Unidos para reforzar mientras se construye el famoso muro, el posible paso de migrantes hacia allá. ¿México haría una cosa parecida en la frontera sur para impedir el paso de migrantes de Sudamérica y de Centroamérica en caso de que fuera necesario? Pues mire, creo que nuestro candidato a la presidencia de la República lo expresó también el día del debate muy bien. No tenemos que recurrir a muchos actos, se le tiene que dar también el apoyo a esas personas que vienen en busca de una mejor oportunidad en nuestro país, el poder buscar a estas personas que a veces tienen ciertos problemas de salud y que se les debe de atender. Creo que es primordial también darles espacio, obviamente, al generar condiciones para ellos en nuestro país, si es necesario, para que ellos puedan también desarrollarse. Es gente que a veces sale de sus países por ciertas condiciones en las que se encuentran con dificultades. Entonces, obviamente, valorar mucho ese tema, ¿no? Y vamos muy de la mano de lo que nuestro candidato a la presidencia de la República hace mención. Es decir que ustedes dentro de la política de partido no están a favor de militarizar las fronteras. No, por lo menos en el caso de esa migración que se dan o que hemos visto que hasta en los trenes y en las formas más inimaginables, pues a veces hasta se facilita para que vayan en su paso en algunas ocasiones hacia México, pero en muchas de ellas hacia el norte, hacia Estados Unidos. Sí, pues mire, considero que militarizar tanto en ese sentido no es tan conveniente. Creo que hay otros medios por los cuales se puede recurrir para cuidar esas fronteras y así estar al pendiente también de que, pues obviamente, no se generen mayores conflictos al momento de que las personas decidan migrar a nuestro país. ¿Cuál sería tu propuesta real? ¿Qué es lo que quisieras tú proponer? ¿Qué es lo que quisieras tú entrando como senadora a arreglar, proponer? ¿Qué es lo que te gustaría? Sí, mire, pues creo que ya tenemos días recorriendo el Estado y hemos visitado los cinco municipios. Obviamente, parte fundamental es escuchar a la ciudadanía, ver las inquietudes que ellos tienen y en base a eso nosotros también generar más propuestas. Traemos propuestas muy claras. Tengo una vocación de servicio que me representa muy grande y por lo tanto, pues yo quiero trabajar arduamente para generar mejores condiciones para las mujeres. Ya lo comentaba. ¿Pero cuál? Para las mujeres, por ejemplo, estamos encabezando también dentro de las propuestas de nuestro candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, pues el crédito a la palabra para que ellas puedan emprender un negocio. Sabemos que hoy en día la situación económica en la actualidad... Pero que afecten aquí en la Baja California Sur. Ah, ok, o sea que afecten directamente... Sí, ¿qué es lo que puedes tú como senadora de Baja California Sur proponer? Pues mire, el día domingo tuvimos un tema ahí con respecto a la inseguridad, fuimos víctima de inseguridad en la ciudad de La Paz, entonces creo que eso es un tema muy fundamental. Yo lo comentaba al momento que yo fui y puse mi denuncia correspondiente, que creo que es necesario valorar y analizar las leyes que tenemos actualmente para poder ver qué es lo que nos está haciendo de forma correcta, poder subsanar, porque creo que sí es algo que nos está fallando mucho y nos está golpeando a todo un estado. Es una inquietud que nos expresan los ciudadanos a lo largo del territorio, entonces creo que esa es una de las partes más fundamentales para poder generarle a la ciudadanía un modo de vida más tranquilo, regresar nuestro estado a lo que en tiempos atrás era, donde podíamos transitar libremente, en donde nos sentíamos tranquilos al momento de salir a las calles. Hablando un poquito más de la operatividad propia de la Cámara de Senadores, en esta existen una serie de comisiones muy importantes, muy muy importantes, algunas con una incidencia fundamental para nuestro estado, como puede ser la de turismo, y otras quizá menos relevantes. ¿En qué comisiones podría ser muy interesante la participación de ustedes en beneficio del estado de Baja California Sur? Pues mira, Baja California Sur se distingue por ser un estado en donde tenemos una participación muy grande del turismo, y creo fundamental en esa comisión trabajar, precisamente ustedes tienen un municipio, viven en un municipio donde el turismo es parte fundamental, donde la mayoría de las personas que habitan aquí en Los Cabos depende la mayor parte de sus ingresos económicos, del trabajo que genera el turismo, de los hoteles, de las diversas actividades, entonces creo que sí es importante trabajar mucho en ese sentido, para poder seguir fomentando el turismo, para generar mejores ingresos, y obviamente pues eso se ve reflejado también en los ciudadanos, en su modo de vida. Hay una comisión en particular que me llama mucho la atención a mí, que es la de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, precisamente porque como que de repente siento que se nos está saliendo de las manos el orden territorial de algunos municipios, no de todos, porque esto no aplica para todos. Tenemos que ir a un brevísimo corte comercial, pero regresando al corte comercial, hablamos precisamente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Estamos aquí en Los Cabos a la Carta, regresamos. Seguimos platicando con Claudia Irales, candidata a senadora de la República por parte del Revolucionario Institucional. Claudia, estamos con el tema de los asuntos territoriales. Sí, la pregunta específica era con respecto a la comisión, ¿no? A la comisión, claro, sí. Sí, pues hablando de esos temas, también aquí yo creo que lo comentaba muchos de los municipios, pero sobre todo Los Cabos también, creo que es una parte en donde se tiene también que trabajar muy arduamente en ese sentido. Han sido muy afectadas muchas familias, cada que tenemos desastres naturales, los huracanes, se ven los resultados de esos malos actos que se han hecho en su momento, y pues creo que ya no es posible que más familias sigan viéndose afectadas cada año que se presentan este tipo de fenómenos. Creo que es necesario que se trabajen en beneficio de ellas, porque se quedan muchas de ellas sin sus casas, dónde habitar, entonces creo que sí quedan al descobijo. Entonces es necesario. Sobre todo porque muchas veces se tiene al presidente y al secretario de la Comisión Técnica y como que uno se recarga en eso, ¿no? Ya hay un presidente y hay un secretario técnico y yo me hago de ladito. Pero yo creo que debe de haber, debe de haber por parte de los diputados, perdón, perdón, de los senadores, una participación 100% activa, seas o no presidente o secretario técnico de las diferentes comisiones, en particular aquellas que tienen una incidencia directa en el estado que uno está representando. Sí, claro que sí, es lo que comentaba. Se trata aquí yo creo de un tema que ya aborda a todos, que es tiempo de que todos en los diferentes sentidos de la problemática que se vive actualmente en el estado, creo que es algo donde ya se tienen que cerrar filas, se tienen que trabajar, se tiene que sentarse uno en conjunto para generar esas mejores condiciones en diversos temas. Yo sí considero que el trabajar en equipo es muy fundamental, que todos puedan participar, todos puedan generar propuestas, soluciones. Entonces, de mi parte, yo sí estoy muy dispuesta a trabajar en equipo, en hacerlo lo primordial por beneficio de Baja California. Bueno, nos queda, perdóname, Manuel, es que nos queda un minuto y medio. En un minuto y medio, ¿qué le podemos decir a la población para que vote por ti? Pues mira, yo pues agradecerle a la población que nos ha recibido en sus casas, que nos escucha diariamente cuando andamos en los recorridos. Y la verdad sí me gustaría mucho que dieran la oportunidad este primero de julio el darnos el voto a favor para poder representarlos dignamente. Soy una mujer joven de 35 años, madre de familia y preocupada por la situación que vive el estado actualmente. Y también en ese sentido yo quiero trabajar arduamente porque me interesa mucho que los jóvenes, que las mujeres y que los niños tengan una mejor calidad de vida. Yo quiero entregarle a esos niños, a esos jóvenes, así como a mi hija también, un Baja California Sur mejor, lleno de más oportunidades para ellos. No más para que la gente sepa exactamente más o menos de qué edad tienes que, permíteme preguntarte qué edad tienes. 35 años, 35 años, una senadora joven, muy joven, muy joven para toda la experiencia. Pues precisamente yo creo que celebramos hoy en día al interior del partido que se le dé la participación a los jóvenes, esto es un tema de generación, entonces los jóvenes tenemos varios candidatos y candidatas, mujeres y hombres jóvenes dentro de esta elección, así que esperamos y contar con el apoyo de toda la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, mucha suerte y por aquí nos estaremos viendo más adelante. Tenga muy buena tarde y un saludo a todos los que nos escuchan. Mucha suerte. Gracias, gracias.